En todas las cosas se encierra un misterio. El hombre piadoso es el que sabe descubrirlo. También hay un misterio en el pecado de David. Dios, potente en el amor, quería mostrar en David el camino de la conversión para ejercer el perdón con los pecadores. A todos los pecadores que se presentan ante él confundido, Dios les dice, id donde David y aprended de él el camino de la conversión. Por lo demás, el episodio de Bethsabé fue un castigo a la excesiva confianza de David en sí mismo. Cuando los soldados salieron a combate y él se quedó en Jerusalén, se sentía solo y aburrido y comenzó a desvariar en su mente. Una tarde se quejó ante Dios. Oh Señor, ¿por qué la gente dice el Dios de Abrán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Y no dice el Dios de David? Tú has levantado el trono de tu gloria sobre los tres patriarcas, pero un trono con tres patas es inestable. Incorpórame a ellos y así tu trono estará firme para siempre. Pues mi pie está firme en suelo llano. El Señor le respondió, Abraham, Isaac y Jacob fueron probados y se mantuvieron fieles. Tú, en cambio, aún no ha sido probado. David repuso, entonces Señor, pruébame con la tentación y yo te mostraré mi constancia. Por eso dice el Salmo, escrútame, ya ve, ponme a prueba. Pasa al crisol mis riñones y mi corazón. Verás que camino en tu verdad y que tengo ante mis ojos tu amor. Y Dios que le conocía le dijo, te probaré como deseas, pero ya te lo anuncio, caerás en la tentación. Entonces Satanás se le apareció a David en forma de pájaro. David con su onda le disparó un guijarro, pero por primera vez falló la puntería de David. Y en vez de golpear al pájaro, el guijarro fue a dar contra una pantalla que se rasgó. Tras la pantalla, estaba Betsabé que salía del baño. Y a su vista tan de improviso, se encendió la pasión del rey y cayó en la tentación. El profeta Natán le despertó la conciencia dormida y lloró su pecado, comiendo su pan con cenizas. Acusado por sus enemigos y acusado por sus dudas interiores, David apelaba a la justicia de Dios, que él sabe que le ha perdonado. Escucha ya ve mi apelación, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, pues tus ojos ven con rectitud. De noche me visitas y sondeas mi corazón. Me pruebas al crisol sin hallar maldad en mí. Yo te invoco, porque tú me respondes Dios mío. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú, que me salvas de los que me atacan, pues yo me refugio a tu derecha. El profeta Natán ha escuchado pues la confesión de David y le ha anunciado el perdón del Señor. Pero el pecado siempre tiene sus consecuencias amargas. Has asesinado, la espada no se apartará jamás de tu casa. En tu propia casa encontrarás tu desgracia. Y lo que tú has hecho a escondidas, te harán a ti a la luz del día. El profeta se fue a su casa. Pero los sabios consejeros de David no tuvieron la discreción del profeta. Todos tenían una palabra para el rey. Le decían, no irritará el hombre a su creador, ni le enojará con malas acciones, ni pondrá su mirada en mujer ajena. Si alguien quiere permanecer puro, será asistido desde los cielos, y el Señor lo acompañará en su santidad, y no dejará que la inclinación al mal lo domine. Has pecado, pero si el Señor te ha perdonado, no lo proclames, para que no se calumne a tus hijos. David sin arrogancia, pero con firmeza les replicó, si os escucho a vosotros, el santo no perdonará nunca mis pecados, pues está escrito, quien encubre sus pecados no prosperará. David no ocultará su pecado, lo tiene siempre presente. Y no es solo el adulterio o el asesinato. A la luz de este doble pecado, David ha entrado dentro de sí, y ha visto su vida de pecado, desde que en pecado lo concibió su madre. Desde lo hondo de su ser grita a Dios, Señor, ¿quién conoce sus extravíos? Líbrame de las faltas ocultas. Desde su pecado, David comprende que los juicios del Señor son justos. Su arrogancia cede ante el Señor, que le hace experimentar la muerte que ha sembrado su pecado. El niño, nacido de su adulterio, cayó gravemente enfermo. David entonces suplicó a Dios por el niño, prolongando su añuno y acostándose en el suelo. Los ancianos de su casa le suplican que se levante del suelo y coma, pero él se niega. En su lecho se debate y suplica al Señor. Señor, he pecado y es justo tu castigo. Pero no me corrijas con ira, no me castigues con tu furor. Ten piedad de mí que estoy postrado y sin fuerzas. Sé que necesito los dolores que me mandas para desatar mi alma de los lazos del pecado. Pero mis huesos están desmoronados. Abatida mi alma. ¿Y tú ya ve hasta cuándo? Estoy extenuado de gemir. Cada noche lavo con mis lágrimas el hecho que manché pecando con Betsabe. Mira mis ojos. Los bellos ojos que tú me diste ahora hundidos y apagados. Escucha mis hoyosos. El rey David, ayunando y orando por su hijo. Siete días ha orado y ayunado. Hasta que el séptimo día el niño murió. Nadie se atrevía a darle la noticia pues se decían, si cuando el niño estaba vivo no nos escuchaba, ¿cómo le diremos ahora que ha muerto? Hará un desatino. Pero David, dándose cuenta de los cuchicheos de sus servidores, comprendió que el niño había muerto. Se alzó y dijo a sus servidores, ¿es que ha muerto el niño? Con una inclinación de cabeza se lo confesaron. Entonces David se lavó, se ungió y se cambió de vestidos. Se fue al templo y adoró al señor. Luego volvió al palacio y pidió que le sirvieran la comida. Los servidores, sin entender la conducta del rey, le sirvieron y él comió y bebió. Los servidores le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía ayunabas y llorabas, ¿y ahora que ha muerto te levantas y comes? Les respondió, mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Luego, se fue a consolar a Bethsabel. Yahvé, se acostó con ella que le dio un hijo. David le puso por nombre Salomón, amado de Yahvé. Este hijo era la garantía del perdón de Dios. Cuando en su interior le asalten los remordimientos y las dudas sobre el amor de Dios, Salomón será un memorial visible de su amor.